¿Quieres comenzar el año partiéndote de risa? Pues ven al teatro el 27 de enero. Tres sainetes de José Cedena, el muchacho de Niceto, novios de internet, el dentista-ladarista y los cuatro de la lista. Le voy a decir una cosa, se me acaba un poco la orina. A beneficio de la obra social de la Archicofradía de María Auxiliadora y de la Asociación Palmerina contra el Cáncer la Vida. Consigue ya tus entradas y pásatelo en grande. ¡Gracias!